Modularización de programas, tipos de módulos, función y procedimiento y su aplicación en los programas. Como ingenieros, buscamos elaborar una solución compleja a través de componentes, en este caso, módulos de lectura, que en su conjunto nos ayudan a solucionar un problema. Módulo tipo procedimiento para calcular una herencia. Observamos el programa, tiene cabecera, módulo principal y un módulo llamado herencia. Allí, en la línea 9 a la 15, se ingresa el monto de la herencia correctamente validado, de la línea 17 a la línea 24, se ingresa el monto de la herencia correctamente validado, ingresa la cantidad de hijos a repartir la herencia, y desde la línea 28 a la línea 40, el algoritmo de reparto en función a la cantidad de hijos, si es menor a 4 o mayor o igual a 4. Observa, que en este módulo de herencia, se puede calcular de 1 hasta 2 valores, dependiendo lo que ocurra en la línea 28 o en la línea 34. Por lo que se recomienda, que este módulo de herencia sea un procedimiento y no función, ya que la función solamente te dejaría devolver un valor y no 2, si estuvieses calculando en el else de la línea 34. Módulo tipo función para leer datos. Observamos el programa, tiene la cabecera, el módulo principal, y en la línea 4 a la 11, un módulo, de la línea 13 a la 20, otro módulo, y desde la línea 22 a la 57, otro módulo. Es decir, el módulo lee dato F para tipo Float, el cual es invocado para leer la herencia en la línea 29, y el módulo lee dato E, entero, el cual es invocado en la línea 37 para leer la cantidad de hijos. Se desarrolla el algoritmo, y el módulo herencia es invocado en la línea 61 en el módulo principal. Observa que se implementa un módulo para leer cada tipo de dato, no por cada variable, sino por cada tipo de dato, el cual puede ser invocado en otros módulos, como por ejemplo el de la herencia. Módulo para intercambiar dos números enteros. Tenemos como variables NUM1, NUM2 y una variable temporal. Leemos NUM1, le asignamos el valor 5, leemos NUM2, le asignamos el valor de 9. Son los valores iniciales ingresados. Luego, aplicamos un temporal que recibe el valor de la variable NUM1, NUM1, es decir, 5, ahora está en el temporal. Y de esta forma, la variable NUM1 puede recibir el valor que se encuentra en la variable NUM2. Es decir, NUM1 ahora tiene el valor 9. Y la variable NUM2 podrá recibir el valor que está en el temporal y que inicialmente era el valor de NUM1, es decir, el valor 5, ahora en NUM2. Ese es el proceso de intercambio. Ahora mostramos el valor de NUM1, es 9. Mostramos el valor de NUM2, es 5. Es decir, los valores finalmente intercambiados. Observamos el programa. Tiene cabecera, tiene módulo principal, tiene el módulo de lectura y el módulo de intercambio. Es decir, en la línea 4 se ha creado el módulo LEE DATO E, para leer y devolver el dato entero, el cual es usado en la línea 18 para leer NUM1 y nuevamente es usado en la línea 21 para leer NUM2. Y luego se realiza el algoritmo de intercambio Líneas 23, 24 y 25. Líneas 23, 24 y 25. Módulo para determinar el mayor importancia de la línea 21 para leer NUM2. Módulo para determinar el mayor importancia de la línea 21 para leer NUM2. y menor de un conjunto de números. Se tiene el algoritmo que empieza en el punto 1, leer DATO, y su código SIN DATO. 2. CONTAR DATO, CONT MÁS 1. 3. VERIFICAR SI ES EL ÚNICO DATO, CONTADOR IGUAL A 1. SI ES VERDAD, SE ASIGNA EN EL PUNTO 4, MAYOR Y MENOR AL MISMO DATO QUE SE INGRESÓ. 5. SI NO, SE VERIFICA SI EL DATO INGRESADO ES MAYOR QUE EL MAYOR QUE YA SE TIENE. SI ES VERDAD, EL MAYOR SERÁ EL DATO QUE ACABA DE INGRESAR. SI NO, SE VERIFICA SI EL DATO ES MENOR QUE EL MENOR QUE YA SE TIENE. SI ES VERDAD, EL MENOR ES EL DATO QUE SE ACABA DE INGRESAR. Y SE REPITE, NUEVAMENTE, EL ALGORITMO DESDE EL PUNTO 1. EJEMPLO, INGRESAMOS EL VALOR 18, CONTAMOS UN DATO, Y EN EL PUNTO 3, VERIFICAMOS SI ES EL ÚNICO DATO, 1 IGUAL A 1. VERDADERO, SE ASIGNA MAYOR Y MENOR AL DATO INGRESADO 18. SE REPITE EL PUNTO 1, LEEMOS OTRO DATO, 20. CONTAMOS 2 DATOS, Y EN EL PUNTO 3, VERIFICAMOS SI ES EL ÚNICO DATO, 2 IGUAL A 1, FALSO. PASAMOS AL PUNTO 5, ELSE, Y VERIFICAMOS SI EL DATO INGRESADO ES MAYOR QUE EL MAYOR QUE YA SE TIENE, 20, MAYOR QUE 18, VERDADERO, SE ASIGNA COMO MAYOR A ESTE DATO INGRESADO. SE REPITE EL PUNTO 1, INGRESAMOS EL VALOR 5, CONTAMOS 3 DATOS, Y EN EL PUNTO 3, VERIFICAMOS SI ES EL ÚNICO DATO, 3 IGUAL A 1. FALSO, PASAMOS AL PUNTO 5, ELSE, 5.1, VERIFICAMOS SI EL DATO INGRESADO 5 ES MAYOR QUE EL MAYOR QUE ACABAMOS DE OBTENER 20. FALSO, PASAMOS AL 5.2, Y VERIFICAMOS SI EL DATO INGRESADO 5 ES MENOR QUE EL MENOR QUE HEMOS TENIDO HASTA AHORA, 18, VERDAD. ENTONCES, ENTONCES, EL NUEVO MENOR ES EL DATO INGRESADO. SI YA NO REPETIMOS, CONCLUIMOS QUE EL VALOR MAYOR SE QUEDÓ CON 20 Y EL VALOR MENOR SE QUEDÓ CON 5. OBSERVAMOS EL PROGRAMA EN EL CUAL UTILIZA VARIABLES GLOBALES, ES DECIR, SE DECLARAN DESPUÉS DE LA CABECERA Y ANTES DE LOS MÓDULOS, Y ESAS VARIABLES GLOBALES PUEDEN SER USADAS EN MÁS DE UN MÓDULO SIN NECESIDAD DE VOLVER A DECLARARLAS. LUEGO SE CREA EL MÓDULO LEEDATO E EN LA LÍNEA 7 Y ES INVOCADO EN LA LÍNEA 31. LUEGO SE CREA EL MÓDULO LEEDATO C CHAR, QUE ES INVOCADO EN LA LÍNEA 49 PARA DAR RESPUESTA SI SE DESEA CONTINUAR CON LAS LETRAS S O N. LÍNEA 21 SE CREA EL MÓDULO MOSTRAR DE LAS VARIABLES MAYOR Y MENOR, Y ESTE MÓDULO MOSTRAR ES INVOCADO EN LA LÍNEA 58. OBSERVA QUE EL MÓDULO MOSTRAR USA LAS VARIABLES MY Y MEN, Y TAMBIÉN EL MÓDULO DE LA LÍNEA 27 MAYOR MENOR, TAMBIÉN USA LAS VARIABLES MY Y MEN. En ambos módulos no se declara MY Y MEN, Y ESTAS VARIABLES ESTÁN DECLARADAS EN LA LÍNEA 4, POR SER VARIABLES GLOBALES. De la teoría a la práctica, usamos módulos para calcular el año de estudio según créditos de un estudiante, observamos la tabla, créditos y año académico, y ahora el programa, en el cual desde la línea 4 a la línea 10, se ha realizado la declaración de variables globales para que puedan ser usadas en más de un módulo. Entre estas variables hay contadores y acumuladores. En la línea 12, se ha creado el módulo LEEDATO E de enteros, línea 19, se ha creado el módulo LEEDATO C para LEER CHAR, y desde la línea 26 a la línea 50, un módulo MOSTRAR en el cual se está enviando la información de cada uno de los contadores y acumuladores según un género femenino y masculino. En el módulo PROCESA CRÉDITOS, se ingresa la cantidad de créditos utilizando en la línea 59 el módulo LEEDATO E, se ingresa el género en la línea 66, se está utilizando el módulo LEEDATO C, y desde la línea 71 se crea el respectivo CASE de femenino, contamos femenino en la línea 74, y se utiliza la sentencia selectiva compuesta IF, ELSE, IF, ELSE, como observas, para enviar el mensaje primero, segundo, tercero, etc., y además contar y acumular femeninos en cada año, como por ejemplo en la línea 78, en la línea 79. En el CASE de masculino, en la línea 108, se cuenta masculinos, y también se aplica la sentencia selectiva compuesta IF, ELSE, IF, ELSE, para enviar los mensajes del año académico, primero, segundo, tercero, etc., y también se aplica contador y acumulador para masculinos, ejemplo en la línea 112 y 113. Además, en la línea 142, se muestra el valor de la variable mensaje obtenida en cada CASE, en la línea 144, es un contador general, al margen de ser masculino y femenino, igual va a contar, y en la línea 145, acumula los créditos obtenidos, al margen de ser femenino o masculino. En la línea 147 a la 154, es enviar un mensaje, si desea ingresar otro estudiante, si eso es verdad, repite el código. Caso contrario, en la línea 156, se invoca al módulo mostrar, en el cual envía toda la información de los contadores y acumuladores. Finalmente, en el módulo principal, en la línea 161, se está invocando al módulo procesa créditos. Conclusiones Modularización de programas, tipos de módulos y su aplicación en programas. Recuerda, algunos módulos deben ser función, como los lee datos, para que permitan devolver el valor, en el módulo que lo invoca. También, el módulo es procedimiento, si debe calcular y mostrar, más de un valor. Finalmente, el módulo principal invoca a un módulo que realiza el algoritmo de solución, tal como observamos en el programa.